¿Ya te dieron la otra que estaba pendiente? Estoy esperando allí a... ¿A que vengan? Ajá Que calorcito Ya está todo listo ¿Puedo ver un paquetito? Que bonito quedó usted Se mandó Y el otro de pequeño Pasa uno por favor Ahí está Miren Calidad Lápiz y sacapunta Y dos lapiceros Para los grados altos Para los grados altos Todos llevan cuadriculados ¿verdad? Este lleva cuatro Cuatro Todos llevan cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Todos llevan cuatro ¿Qué te parece? Le vas a felicitar a la muchacha que hizo un buen trabajo Gracias A felicitar no? A agradecer También lo mismo No, porque gracia es gracia Porque lo hizo Pero felicitarla porque está bonito Mira ¿Ves? Bueno, entonces Hagamos cuenta ¿Cuánto le debería? ¿Cuántas cajas son? Son Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 Cajas Bueno, entonces La voy a dejar pagada Y le voy a decir a Marvin Que la lleve en la chana En el carrito O si no En el megamóvil A ver si lo prestan Si lo prestan Para ir a dejarla Ya Tres Dos Ahí ni se va a acordar Si va uno o dos Ya a ver Cuatro Ahí van cuatrocientos ya Ya Mira Ya ve que me di ¿Y cuánto? Trescientos Trescientos Setenta y ocho Setenta y ocho Una bolsita me regala Para echar el dinero Aparte, por favor No No, ahí la bolsita La vamos a echar Para no confundirlo Con ningún otro dinero Ahorita que saquen Lo que te van a dar Lo echamos también Allí para Y va a irte a pagar La pizza Hay que ir a pagar La pizza Ahorita Hay que ir a hacer Las compras De la tienda Y nos fuimos Los jugos Para los niños También Los juguitos Gracias Este es todo Si es todo No lo Bueno Si querías contarlo Pero Ah Como ya está la puerta Ya está todo Claro No lo amares No lo amares fuerte Ya lo vamos a ocupar Vamos a ir a Estoy esperando No de nido Los muchachos Vamos a apagar La pizza En todo lo que viene La muchacha O deja la clave Que te la saquen Y el duit también Entonces este Es el total De la Cuadernos Y ahora vamos a ir A pagar Lo demás Ya lo hayas perdido Ahí viene La niña piña Va a ser O ahora O ahora Tomagucho Ya no apuraba Estamos haciendo Ahí otra Estamos haciendo Las pajas Trabajando Comiendo chile Estaba Comiendo chile Mira a ver Dice Dice Magucho Que va a ser La puesta del huevo También él El reto del huevo Pero estamos Conservando unos huevitos Allí Magucho Choro Vamos a poner Un choro Allí están Los huevos De los que la gallina Dejó Mira Hay choros Ahí en la casa No va a llegar Allá arriba Magucho No puede llegar Ahora va Allá donde la gladi Como a las 5 Bien Anda moto Sí Ah pues después Que salga a trabajar Tal vez No pero es que A ver que no me voy Temprano ¿Vos vas a ir allá Por fin o no? No hijo Voy a ir al hospital Mañana No no Tengo a mi hija La marrota Y le he hablado A ver David Pero él me iba a llamar Pues sí vos gladi Mira Vamos a poner Un huevo de choro Vamos a poner Como no Te fue la luz Te fue la luz No Te fue A tiempo Acá usted es la cosa Fáltalos en cuenta De la marrota Deja la clave Vamos a apagar la pizza Porque si no Con este Magucho No nos vamos Ahora De eso son 100 para la escuelita Y 50 tuyo ¿Verdad? Sí De ahí no nos falta nada más No Falta hijo Ya la agarró Sí Y el duey Aquí lo ten O si tiene una luz O si tiene una luz O sea perlador Y se puede agarrar Dicen de mentira Creo que después La pizza hija Y el bar ¿Y el bar qué hizo? Sí Allá me llegó Algo En las nubes Andás qué En las nubes Te anotas Aquí vamos a comer Esa deliciosa pizza Nada Nada Buenas 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 Bienvenido Ya lo viste ¿Mando? ¿Está? ¿Está? Bien ¿Está? ¿Qué tal? ¿Igualmente? Ya tal vez No hubiéramos llevado El cipino ¿Tiene la cuenta De la pizza ya? 40 Sí 40 pizzas Ahí Si puede darme una comercial Por lo menos Ahorita Por mientras Para que esté allá arriba Sería a las 3 en punto Allá arriba Este ¿La va a mandar a usted Con alguien? Sí Va Es una linda ¿No es la primera vez Que va? Tres veces Ah, tres veces Ya 260 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gladys Hola Anda dormida Allá en otro mundo Miren que ando este Sí No sé qué me está pasando Creo que no ha dormido bien la señora Cuente hija 200 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 260 Y este es todo Esto es todo lo que sobra A ver Ajá 80 ¿Qué? No ¿Cuántos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 140 va quedando 200 Pero Falta comprar las bebidas Los platos Falta pagar los 40 Del balcón que falta Y el cipitillo 200 dólares 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Y la lista aquella ¿Qué le hiciste? 8, 9, 10 ¿Cuál? ¿Vos la andabas? No la tengo No, no la tengo yo ¿No? No tengo el papel yo No, pero bota la de La bota la de A ver A ver Porque no nos va a alcanzar Para el cipitillo Me va a tocar ponerlo en mi bolsa Porque ya no nos alcanza A ver Pero los platos Cajemos ahí No, pero no queda nada Esto es lo que faltaba No queda nada Y el cipitillo Son 200 dólares ¿A nombre de qué Se llama la postura? La escuelita Al Quebracho ¿La escuelita Al Quebracho? Sí Escuela Centro escolar Al Quebracho Llama ¿Contado 160? ¿Ya agotaste? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Siento que ese nos Se nos faltó el dinero Se nos fue Yo digo que quizás muchos cuadernos van a sobrar Van contados para los niños ¿Ya los contaste? Sí, sí Aquel papel que me mandaron aquella vez Es la lista de los niños que van a ocupar Los niños que son Si acaso van a sobrar Como cinco de los pequeños Y dos paquetes de los grandes Pero no es nada Vamos a hacer Que sea algún huevo con el cipitillo Y que se lo dé extra Lo que sobre Le dijo mi hermano Que la pizza no la dejara muy retostada Para que no quede dura Bye Bueno ¿Me presta el lapicero? Por favor, la pizza Gracias Entonces esto es de la pizza Gracias Están los doscientos 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 Nos hizo precio especial ¿Verdad? Ahí le hicimos un precio especial Bueno Todos los poderes Que le vaya bien rico ese Está bien, gracias Va a ser de peperoni y jamón ¿Verdad? Peperoni y jamón Sí, peperoni y ingredientes Bueno Y si alguien quiere venir a comer aquí ¿Cómo se llama su restaurante? Se llama Multisabor Estamos ubicados en Plaza Comercial del Ceibillo Y atendemos desde las 6 y 30 de la mañana Hasta las 7 de la noche Vendemos desayunos, almuerzos También tenemos lo que son pizzas Ok Será un placer atenderles Aquí los esperamos Bueno, gracias Gracias por el descuentito Que nos hizo ir para la pizza A los niños también A la orden A la orden